Hola como están gente, han salido dos nuevas cabezas totalmente gratis, el primero es esta de cara enojada que nos servirá para momentos únicos y esta cabeza de mujer que al menos a mi me recuerda un poco a Batman, no se por qué pero esa es mi sensación y la verdad es muy bueno su diseño, los links los dejaré en la descripción y comentario fijado de este video para que los obtengas, sin más que decir nos vemos.